Hola amigos de Ideas que Innovan, mi nombre es Rosita García, acompañados de Col Revistas como siempre, vamos a traer un programa muy bonito. ¿Quién de ustedes no se ha animado de pronto a hacer algún muñeco de esta revista y cuando miramos los muñecos decimos, pero esas caras no las sé hacer? Bueno, hoy les vamos a traer un paso a paso detallado de cómo hacer este tipo de muñecos, además pueden ustedes contar que en su revista pueden encontrar todos los moldes en tamaño real, así que para hacer cualquiera de estos proyectos y poder hacer estas hermosas caras van a necesitar los siguientes materiales. Bueno, vamos a empezar a trabajar una cara con técnica de pinzas y técnica de humanizado. ¿Cómo vamos a hacer? En este caso voy a trabajar polilicra, que es una tela que tiene doble rebote, estira para los dos lados, cuando hablamos del rebote es que la tela no se estire para ambos lados. Vamos a necesitar, vamos a surcirlo por toda la parte de atrás en una puntada envolvente. Cuando ya la tenemos lista y rellenita vamos a hacer, hacerle presión buscando que ella me quede planita para poder buscar el centro de mi cara. Vamos a marcar cuatro puntos centrales, que vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, por toda nuestra carita. Cuando ya tengo marcados mis cuatro puntos voy a tomar, vamos a hacerlo con una aguja larga, ¿qué especificaciones tiene que tener la aguja? Simplemente que mida de 10 a 12 centímetros, que tenga muy buena punta y que la cabeza de nuestra aguja no supere el cuerpo de la misma. Vamos a rematar o asegurar nuestra aguja en la parte de atrás y me voy a ir directamente hacia adelante. Cuando yo llego a este punto vamos a devolvernos a este. Lo vamos a hacer por dentro y voy a tomar la mitad de mi aguja, voy a tomar relleno y voy a subir al otro punto para que esta parte de acá, el relleno, me quede metidito en ella. No vamos a hacer presión o alar de una vez. Cuando nosotros hacemos ese alado en nuestra tela, tiende la tela a romperse. Entonces, para que no nos vaya a pasar eso, simplemente voy a tomar mi aguja y la vamos a pasar de lado a lado. Lo vamos a hacer, este procedimiento, vamos a hacerlo cuatro veces. Simplemente llego acá, siempre tomando relleno de puntada a puntada. Cuando yo llego aquí a este punto simplemente voy a alar, pero lo vamos a hacer suave y buscando que la puntada no rebote hasta que el hilo asegure. Cuando yo ya tengo esto y veo que mi puntada de pronto me está haciendo falta, vuelvo a hacerlo. Pero si ya la dejamos totalmente lista, vamos a pasar en diagonal de este punto a este punto, vamos a pasarlo en una sola puntadita. Llego acá y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el otro lado. Repetimos haciendo puntada de lado a lado cuatro veces. Cuando ya hemos pasado las cuatro veces, entonces nuevamente repetimos haciendo un poquito de presión, buscando que el hilo no rebote. Aquí yo ya he sacado parte de mi nariz. Ahora vamos a sacar las aletas de la nariz. Simplemente puntada externa vamos a tomar dando una argolla. Voy a pasar por mi nariz. Y esta la vamos a pasar dos veces. Aseguro y paso nuevamente del punto de extremos. dos veces nuevamente suave. Volvemos a tomar presión. Y voy a hacer lo mismo pasando en diagonal para la otra parte de mi nariz. A este lado vamos a hacer el mismo procedimiento tomando el relleno, aprieto, paso nuevamente mi puntada y aseguro. Entonces aquí ya he sacado parte de mi nariz. Ahora vamos a sacar el tabique. Como tengo mi hilo acá, voy a tomar de este lado al otro lado por donde iniciamos puntada de nuestras narices y vamos a pasarla nuevamente cuatro veces y aseguramos. y vamos haciendo presión. En este caso el hilo se me reventó. No hay ningún problema en que nosotros tengamos que nos vaya a pasar esto. Simplemente aseguro y nuevamente reanudo puntada donde quedamos. Entonces me voy acá y simplemente aquí voy a asegurar, ya no necesito pasarla cuatro veces. Simplemente con dos veces que yo lo pase y asegure es suficiente. Nuevamente, hago presión y aquí ya me quedó asegurada mi puntada. De aquí voy a pasar hacia abajo a esta parte del orificio. Cuando yo ya tengo esta parte vamos a sacar las fosas de las narices. Entonces voy a sacar medio centímetro y voy a pasar en diagonal al otro lado de la nariz. Hago un poquito de presión, no mucha y repito haciendo lo mismo que al otro lado. Aquí empiezo a hacer el hilo como un resorte para que él me asegure los dos lados de la nariz. Antes de asegurar esta puntada vamos a cuadrar bien mi nariz. Si yo quiero que la nariz me quede a mí un poquito más puntuda simplemente cojo con mi aguja y empiezo a alar mi relleno. Aseguro centro y cuadro bien la nariz como yo la quiera tener. Y nuevamente aseguro puntada en tabique. Siempre vamos a asegurar puntada en esta parte. Cuando nosotros vamos a iniciar puntada tenemos que verificar que el hilo tenga por lo menos de 20 a 30 centímetros de largo. Si nosotros vemos que está muy cortico simplemente corto y vamos a tomar más hilo. ¿Qué hilo es recomendable? Ustedes pueden utilizar un hilo de alta tenacidad. En este caso trabajamos hilo para jean. Como también ustedes pueden trabajar un hilo de algodón o un hilo terlenca o algún hilo que ustedes vean que no se les reviente fácilmente y que no sea tan rígido para que haga buenos amarres. Llegamos aquí a la punta simplemente hago un nudo y volvemos a asegurar por el respaldo la puntada. Aquí yo ya hice mi nariz. Como estamos trabajando humanizados entonces vamos a tomar ahora de acá de esta parte vamos a subir 2 centímetros. Lo mismo vamos a hacer aquí. La boquita siempre nos va a salir de esta parte del borde aquí de nuestra boquita. Ponemos punto acá marcamos nuestros puntos y ahora me voy a ir vamos a salir a este punto que tenemos acá arriba y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en nuestras narices. Vamos a tomar puntada repetida de arriba a abajo cuatro veces y vamos a asegurar. aquí yo ya aseguré mi puntada pero si nosotros notamos el hilo me rebota entonces simplemente vuelvo y paso puntada de lado a lado. aquí ya saqué un cachete y una parte de mi tabique pero vamos a trabajar una puntada de alargue vamos a tomar de este punto 2 centímetros vamos a tomar 2 centímetros hacemos acá una puntada que va a ir nuevamente hasta el punto de nuestra boquita llegamos aquí y ahora vamos a repetir llegando al punto de alargue que hicimos. tomamos esta parte y aseguramos ahora de aquí voy a pasar en diagonal a el otro punto este lo vamos a pasar nuevamente trabajando el mismo procedimiento llegamos aquí en este caso de la boquita tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos nuestras puntadas llegamos hacia la parte de arriba es muy importante que lleguemos a la parte de arriba entonces cuando yo ya aseguro acá mi puntada miramos que aquí ya nos ha sacado la boquita nuevamente hacemos puntada de alargue cuando yo termino mi puntada de alargue que ya la tenemos aquí vamos ahora a pasar a sacar nuestra boquita y vamos a pasar de aquí nuevamente al punto del centro de acá aseguro y termino puntada cuando estamos sacando esta parte de boquitas aseguro y aquí ya terminé yo la forma de mi carita sacándole con las manitos vamos a sacarle la quijada organizarle cachetes y organizar ya mi carita para poder irnos al siguiente paso que es como ponemos nosotros las barbas cuando nosotros tenemos este peluche largo muchas de las personas lo que hacen es pegarlo directo y al momento de pegarlo se nos van a ver esto como unas terminaciones mal hechas entonces voy a tomar mi pistola de silicona en este caso y voy a aplicar una línea de silicona y voy a poner la barba sobre ella haciéndolo de esta forma y así mismo voy a seguir dando el borde cuando yo he llegado acá digamos en este caso me sobró este borde simplemente me voy a ir con mi tijera el exceso que me sobró cuando él ya está bien 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 pegadito simplemente yo voy a darle vuelta a mi barba y esto va a hacer que la terminación a nosotros nos quede muy bien definida para el maquillaje recuerden que ustedes pueden ingresar a la página de hogar tv channel donde ustedes van a encontrar tutorial de cómo maquillar cómo trabajar estos muñecos en paso a paso es que los invito a que nos sigan en este y más tutoriales cuando ya la tenemos maquillada nos va a quedar de esta forma la carita la misma pero maquilladita entonces ya tenemos nuestra carita maquillada con nuestra barbita ya puesta en la forma que nosotros ponemos nosotros les podemos cambiar los gorritos podemos ponerlo un triangulito le podemos le podemos poner los gorritas boinas ya de acuerdo a la utilidad del muñeco que nosotros vamos a hacer vamos ahora a pasar a las manitos para las manitos trabajamos unas bolitas en las cuales vamos simplemente los deditos de manera pasamos dos veces y aseguro corto y me voy a la otra manito bolita tomo puntada voy a pasar hilo por encima llego aquí aseguro y me voy donde voy a sacar mi otro dedito en este caso sacamos solamente tres pero ustedes pueden hacerlo de cuatro de cinco de acuerdo como ustedes lo quieran terminar aseguro remato y quito puntada bueno ya lo tenemos así ahora vamos a trabajar un cuerpo básico que es simplemente un triangulito lo vamos a vestir manitos alambradas que van alambradas de lado a lado vamos a mirar que el alambre que yo tengo no me puede superar dos centímetros por cada lado entonces en este lado vamos a retirar el exceso el exceso de alambre voy a tomar aquí voy a aplicar la parte de la silicona ponemos acá en el bracito dentro del alambre y me voy a ir haciéndole presión aquí a este lado a mi manito hacemos buena presión para que el agarre quede bien hecho lo mismo voy a trabajar al otro lado de mi bracito tomo aplico y aseguro aplicamos la silicona siempre sobre la tela para poder tapar en este caso vamos a ir mirando donde necesitamos nosotros tapar de pronto imperfecciones que nos queden bien hacemos buena presión y aquí ya me queda la parte del vestidito de mi muñeco este alambre va completo de acá arriba y lo voy a doblar para que me dé mejor sostenimiento por la parte de atrás donde quedó este huequito por aquí voy a introducir este alambre ubico mi carita le aplico silicona en la parte del vestido en la parte del alambre porque este lo voy a asegurar con el peluche que me queda en la parte de atrás cuando ya lo tengo aquí asegurado por la parte de adelante voy a aplicarle silicona para asegurar mi carita y aplico adelante y atrás siempre como son pegues de tela vamos a hacerlo haciéndole suficiente presión como para que es el alambre porque yo aquí en el alambre puedo jugar con mi muñeco como lo quiero cuadrar digamos si lo quiero poner de lado entonces aquí yo lo puedo poner si le quiero voltear un poquito la cabeza se la puedo voltear ya de acuerdo como yo la quiera ubicar vamos a tomar un poquito de cabulla la cual voy a abrir para que me quede más despelucada y esta la vamos a poner en esta parte de mi muñeco ayudándole a dar más terminación simplemente abrimos y despeluco cuantas veces sea necesario necesaria para que él separe vamos a ponerlo en un pocillito vamos a hacer la tapa de los pocillitos que en este caso lo podemos trabajar con cualquier tipo de diseño pero este diseño en particular está hecho para meterlo lleno de dulces y poder tener un muy buen detalle para ahorita la época de Halloween o para con otros motivos para diferentes épocas recuerden que estos moldes ustedes también los pueden encontrar en nuestras revistas de haga y venda ahí ustedes van a encontrar moldes de diferentes proyectos para que ustedes los puedan realizar recuerden a mí me pueden localizar en el 321 421 0449 o al 310 814 8585 bueno amigo espero que les haya gustado que se animen a hacerlo visítenos en la página de youtube de hogar tv channel y espero ver muchos comentarios bueno y en otra próxima oportunidad les traeré otro nuevo proyecto chao chao y Gracias por ver el video.